Buenas noches Gustavo. Lo ocurrido en días recientes en cuatro estados del país no es más que una reacción de los grupos delincuenciales que se han visto sometidos a la fuerza del Estado. Casi un centenar de maleantes altamente peligrosos han sido capturados y recluidos. Sus finanzas y su estrategia para el trasiego de droga han reducido su potencial. Sí, son extremadamente poderosos y muestran arsenal de combate. Colima, Guanajuato, Michoacán, Jalisco fueron ahora el blanco. Siete muertos, tres de ellos militares, se habla ya de 5, 19 detenidos, 19 heridos, 36 vehículos incendiados, 11 bancos agredidos, 5 gasolineras incendiadas, 39 bloqueos carreteros. Ese es un saldo inicial más no final de los enfrentamientos contra los narcotraficantes. Lo cierto es que el país todo ya está suficientemente harto de estos sicarios. Pudimos observar cómo con alevosía arrojaban artefactos incendiarios, lo mismo a comercios que a camiones. Pero aquí, aquí todos tenemos que hacer la tarea. Mientras haya consumo, habrá 20 distribución. En tanto, y aunque estén ofendidos, pero existan bancos que laven del dinero, estos estarán operando. Cuando se compruebe que detrás de cada uno de estos zampones hay gente del gobierno o de cuerpos de seguridad, la inestabilidad habrá de continuar. Se tiene forzosamente que implementar operativos esencialmente en las aduanas. Por ahí entran las armas, por ahí salen las drogas. Esas, las aduanas, son aún un grave pendiente en la seguridad nacional. Sin duda, los criminales andan cojos, ya lo demostraron, andan dolidos, sin duda. Pero a decir verdad, no están acabados. Soy Carlos Ramos, la mejor de todas las noches.